Que esta jornada fue reformalizado con Arrosa, el empresario acusado de acoso, violencia e incluso torturas a sus trabajadores ocurridas al interior de su empresa de alimentos en Lampa. Hasta hace algunos días el delito era abuso sexual. Pero hoy fue reformalizado por abuso sexual, reiterado y agravado. Un ilícito de que existirían cientos de horas de filmaciones y donde habrían más víctimas. La nota la preparó Juan Cristóbal Rojas. Pero sí entiendo que esta modificación y esta reformalización tiene una gravedad que hace que la situación procesal del imputado necesariamente deba ser revisada. Y por eso tuvo que presentarse esta mañana en el juzgado de garantía de Colina. No fue de forma voluntaria, la PDI lo detuvo este viernes en su parcela de Chicureo. Tampoco abrió la boca en las más de dos horas que duró su reformalización de cargos. Por fin se podía ver en vivo el rostro de Hugo Larrosa, quien habría abusado de sus trabajadores dentro de la empresa ubicada en Lampa. Al parecer, hasta ahora, don Hugo no le ha tomado el peso a la situación. Vamos a resolver la petición del Ministerio Público de decretar la prisión preventiva de don Hugo Larrosa por los hechos que hemos conocido al día de hoy en esta reformalización de la investigación. Entiende que esto era un juego, lo niega rotundamente, sin perjuicio, que obviamente no ha participado. En la investigación no ha declarado, hizo uso de su derecho a guardar silencio, que eso es un derecho que tiene él como imputado. Pero claro, la actitud que tiene, cómo movía la cabeza, en cierta medida como que se sonreía del relato, ustedes lo pudieron ver, eso da a entender de que para él esto era normal. Con la exposición mediática de la víctima, evidentemente la necesidad de proteger a la víctima ya es diferente, porque la víctima ya está expuesta a que todo el país sepa su situación. Por la exposición mediática, el fiscal se refiere a la difusión de una serie de videos en los que el empresario aparece vejando a sus trabajadores, supuestamente a cambio de un incentivo económico. Hacerlos correr desnudos, golpearlos e introducir objetos en sus cavidades serían solo parte de un repertorio de torturas similares a las que está viendo. Como esta, hay mucha más evidencia que se habría recolectado al menos desde hace dos años. Se solicitó por parte de la fiscalía incluso el allanamiento, que fue negado por el tema del cierre de la investigación, sin perjuicio que se pueden hacer ciertas cosas que solicitaremos oportunamente. 80 gigas son aproximadamente dos años de grabaciones. Eso es lo que nosotros creemos y sabemos a través de un testigo que es lo que podría existir en esos videos. Por la solicitud y la presencia de eventuales otras víctimas, víctimas que nosotros no conocemos, porque para que nosotros investiguemos un delito sexual de mayor edad, necesitamos la denuncia o la querella. El artículo 369 no nos permite entrar a investigar una causa que no ha sido denunciada respecto. Ahora la Rosa no solo tendrá que responder por el delito de abuso sexual, la reiteración y la utilización de objetos para perpetrarlo, ahora son agravantes que serán investigados por el Ministerio Público. Desde el Ejecutivo también se hicieron parte de la acusación. Hay un interés público desde el punto de vista de hacer valer los derechos de los trabajadores y de las personas y que en ese sentido es misión del Ministerio del Interior asegurar el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos chilenos. A partir del lunes de esta semana hay equipos de la Dirección del Trabajo inspeccionando cada documento, haciendo todas las interrogaciones a los trabajadores. Si nosotros encontramos un antecedente que avalen que hoy día se están vulnerando los derechos fundamentales de cualquier trabajador, se van a tomar las máximas medidas y una de ellas perfectamente podría ser la clausura. Camiones estacionados, puertas cerradas y esta particular señalización en la empresa Don Hugo, que así lucía este sábado y que podría mantenerse en caso de detectar más irregularidades similares a las registradas desde hace años. El cuestionado empresario deberá esperar en Santiago 1 al menos hasta el miércoles para saber cuánto tiempo tendrá que pasar en prisión preventiva. Lo que venga hacia el futuro se deberá definir en el tribunal, donde desde hoy deberán periciar cientos de horas de registros macabros como este.